Música Yo recuerdo cuando estuve en tu programa Que tu intención era hacer primero power Y luego culturismo y tal Y has cambiado de opinión Te quería preguntar simplemente Ese cambio de opinión tan repentino Si fue debido a Paco o ya lo tenías tú en la cabeza Yo creo que se juntó un poco todo Realmente me fue una preparación de power un poco mal No un poco mal, pero estaba muy quemado Ya estaba moviendo muchas cargas Tenía bastantes dolores y demás Y justo coincidió que fui a ver a Paco Esa preparación me estaba yendo mal Y bueno, la dejé al final Acabé dejando la preparación que estaba haciendo Me tomé una semana por Andalucía Y otra semana un poco de relax Me fui a Estados Unidos y ya empecé la preparación Fue pues un poco Se juntó un poco todo La ilusión del día que fui con Paco Aunque me estaba yendo mal Que me gusta mucho el culturismo Me gusta muchísimo de hecho el culturismo Desde 2019 fui a la Olimpia De 2019 Y me empezó a gustar Desde ahí yo creo que fue el punto Me empezó a atraer cada vez más Y lo he seguido desde entonces mucho Y bueno, sí Desde 2019 Estuve en 2018 Viviendo en Los Ángeles un tiempo Estuve en Golgi y demás Me empezó a gustar mucho Pero en 2019 diría que fue un punto más clave Has dicho Que te fuiste a Estados Unidos Palabras que tú vales A empezar tu preparación ¿A empezar tu preparación allí? ¿De qué modo? ¿Con quién? No, bueno Con mi preparación en el sentido Necesitaba por así decirlo Por tema de la empresa y por todo Un poco de cambio de aires Estaba bastante quemado Estaba muy, muy quemado Y necesitaba Un poco despejarme Y decidirme tres meses a Estados Unidos Que me apetecía además Como hacer culturismo allí Estar muy, muy centrado Sin tener demasiadas relaciones sociales Más allá de estar con mi pareja Y eso Me apetecía estar entrenando Trabajando Y como tranquilito Sin ver a nadie Sí, pero que no existe Una preparación especial No es que Intuido que empezaste algo especial allí No, acabé el volumen Acabé el volumen realmente allí Que era un volumen Que llevaba ya dos años y pico Pero En Estados Unidos Y viajando un poco Viajando entre comillas Un poco Por dentro de Estados Unidos No me veía para empezar Una preparación de competición Porque Surgen imprevistos O sea, he hecho todo muy, muy bien Pero me han surgido imprevistos Que en una preparación de competición Me habría reventado por dentro O sea, me habría reventado A nivel psicológico Hombre Y irte tres meses A Estados Unidos A desconectar Y ponerte a dieta Pues una putada Lo más normal Lo más normal Como bien dice Ir a rematar el volumen Exacto A ver Que también os digo Que cuando pesas 120 kilos Las dietas Bueno Seguro que han caído Muchas patatas de esas Con mantequilla de mierda Que hacen las de los Estados Unidos Y la madre que lo parió Que con 120 kilos Las definiciones no se van mal O sea, eso también hay que decir Bueno Paco Pues venga Di tú lo que tengas que decir Que sé que estarás ahí deseando Sí Sí Deseando Deseando hablar contigo Joan Bueno Para mí Mira, si me dices Que te cambió La visita al gimnasio Te cambió un poquito Esa visión ¿No? Yo ya ves Por mí encantado Encantado De haberte tenido ahí Y darte ese Bueno Empujoncito ¿No? Pero que tú ya Yo creo que mentalmente Estabas ya encaminado Yo creo que ya Lo tenías en mente Y tal Y tener esa visión Y el entreno Que bueno Que es lo que decimos Que intenté Hacerte cambiar El pensamiento radical ¿No? De lo que es el entrenamiento Puramente de culturismo Tú a día Habías hecho Mucho del tema de fuerza Pero yo siempre Creo y enfoco Mi entrenamiento El entrenamiento de culturismo Es totalmente diferente Intenté matizarte Mucho el enfoque Como persona Inteligente Que creo que eres Lo que ataste Radical A la primera Le cogiste mucho eso Y ya ves tú Yo encantado Encantado De haberte empujado Hacia mi lado ¿No? Hacia el lado del culturismo Porque aparte Aparte realmente Nos hace falta Nos hace falta Yo creo ¿No? Más Bueno Tú ahora eres Bueno La gente ya te pone Como promesa Pero bueno Tienes actitudes En el sentido De que Yo que te he conocido Un poquito más Capacidad mental En el sentido De Ese Mentalmente fuerte Para afrontar Todo lo que Conlleva una preparación En este caso De culturismo ¿No? Que yo creo que Es de los deportes De precompetición Más duro Porque esa dieta Esa última hora El tener que entrenar A tope Yo creo que Pocos deportes Te piden esa exigencia Y yo creo que Para llegar a algo Tienes que tener Esa capacidad mental Y creo que tú la tienes ¿No? Entonces Yo Haberte decantado Un poco A que enfocaras Al lado del culturismo Bueno Yo satisfecho Y igual Me llena Me llena de orgullo ¿No? Porque Porque bueno Traer Atraer a gente Como tú Con esa actitud Y aparte Y es lo que Buena Buena gente Joan Que es lo que Al fin y al cabo Es lo que nos va a quedar A todos Y si puedo ayudar Lo más mínimo A que buena gente Con buenas Perspectivas Genéticas De poder ahí Estar ahí Hostia Para mí es un lujo Poder estar ahí Apoyándote Y animándote Pero eso sí No te descantille Que voy a estar Detrás Viéndote Yo creo Yo creo que a todos Nos pasa que Paco Se está yendo ¿No? O soy yo solo Pero luego como que se escucha todo Pero Tengo que decirte Que cuando fui Espera ¿Me escuchas? No sé si me escuchas Sí Cuando fui Me dijiste una cosa Que me quedé muchísimo Con eso Que se lo digo siempre A todo el mundo Y es que Me dijiste A lo largo de tu trayectoria Lo que sea Vas a ir como cogiendo Un poquito del entrenamiento De cada persona Que vayas conociendo Y vas a hacer como Tu propio método Y como lo que más te gusta Fue algo que me marcó muchísimo Porque ahora Cada vez que entrego con alguien Es como que Luego me doy cuenta Que yo solo Empiezo a aplicar cosas Que antes no hacía Porque se lo he visto a esa persona O sea Como que lo que más me va gustando De cada persona Me voy quedando con eso Y luego también Algo que me gustó mucho Cuando A ver Yo creo que nos ha pasado esto a todos El culturismo Tiene un montón de prejuicios Muchísimos La sociedad normal Tiene muchísimos prejuicios Y Hostia Fui con vosotros Estuve comiendo con vosotros Entrenando con todo el ambiente De tu gimnasio Y como que me pareció Todo tan normal Tan familiar Tan buena gente Por así decirlo Que también Yo creo que Me llevó un poco más a eso Y eso fue una pasada O sea Eso fue yo creo De lo que más me marcó Más allá De entrenamiento Pues todos entrenamos ¿No? Pero Ese ambiente El El café El entrenamiento Y luego Ir a comer otra vez Fue como Y todo en un buen ambiente Me gustó mucho Me gustó mucho Bueno ya Sí De eso De eso Pero tienes Yo ignorantemente Ignorantemente pregunto ¿Quién es tu preparador? Paco No Es Fede Es Fede Ah vale 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 A ver si dejamos hablar a Sergio Que no sé cómo está tan callado Claro me parece Algo le ha pasado Mala digestión Alguna historia No porque Luego Luego Pasáis toda la semana Dándome la turra Hay que ver el Sergio Que no deja hablar Y por una vez que respeto Yo estoy aquí levantando El dátil No No Por eso Te cedo Te cedo el testigo A ver Te cedo el testigo A ver Tengo que decirte Sergio Que me das miedo Porque te sabes todo Mejor que Mejor que la propia persona Tú sabes Que yo antes de que pasara Yo te decía Joan Es que ya por privado Poco Lo poco que te hablaba Y te decía Joan Deja la fuerza Que levanta mucho peso Pero tú eres culturista Y al final mira Te viniste al lado Y no será porque No te insistía yo Que te decía Que tu camino Sale el culturismo Pero hay una cosa Que te Llevo tiempo Con ganas de preguntarte Vamos a ver Cuando estabas en la fuerza Teniendo unas marcas De auténtico extraterrestre Decías que no tenía La necesidad De competir En cambio Aquí en el culturismo Rápidamente Has pillado Y has dicho No, no Prácticamente te has puesto fechas Más o menos Y tal Entonces ¿Qué es lo que te ha hecho En un deporte En el que has estado Tanto tiempo Que va a dar la fuerza El no tener esa necesidad De competir Y en cambio En el culturismo Haberte ordenado tan rápido En tres meses Bueno El cambio que has pedido En tres meses Es para luego Para otra pregunta Y ya rápidamente Decir no Es que quiero competir Quiero subir al escenario Y quiero ponerme a prueba Vale A ver Te diría Creo que es sencillo Desde donde yo lo veo Porque yo luego hablo Con amigos míos Que se dedican al power O a la fuerza en general Y lo ven estúpido Pero es que el power Es tan básico Como mover kilos O sea Me refiero Si yo hoy Muevo más kilos Que ayer Estoy más fuerte Es decir Si una preparación Mejoro 10 kilos En sentadilla He mejorado O sea Es un indicador tan claro De que he mejorado Pero es que el culturismo ¿Cómo sabes si has mejorado? ¿Cómo sabes si eres mejor Que el de al lado? No lo puedes saber Es que no O sea Es imposible Si no te lo dice un juez A ver A no ser que sea mega claro Si no te lo dice un juez O si no te lo dicen Unas reglas Bueno el juez Al final aplica Unas reglas preestablecidas No se confundirá exactamente Pero bueno Supongo que aplica Unas reglas preestablecidas Y sabes Si eres mejor Peor Y demás Entonces El power Yo sé perfectamente Que Soy de los más fuertes De España Porque tengo X marcas Aunque no haya competido ¿Vale? Yo O sea Eso lo sé Tengo una de las mejores sentadillas Porque Porque Es la realidad Pero el físico No El físico No va así ¿Quién es mejor físico? El que Mejor que en una competición Bueno Eso tampoco es así Yo no es de calcar Tampoco es así Eso irás Eso con el tiempo Irás viendo Que no acaba de ser De todo allí Pero bueno Estás empezando Y dejemos Y dejemos que las cosas Sigan en su cauce Pero con los años Te das cuenta Que no es nada así Habéis entendido Más o menos Lo que me refiero ¿No? Sí Evidentemente El futurismo Es ponerse a prueba En un escenario Por lo menos Como yo lo entiendo La sala Es lo que te lleva Al escenario Pero lo que cuenta Es lo que se ve En el escenario También os digo Que en el futurismo Una de las cosas Que yo creo que menos Me atrae Es la parte De la competición O sea Lo que más me gusta Es el día a día El día a día Me encanta Bueno Lo que pasa Que ahí yo voy a dar Mi opinión Es porque te quedan Todavía cartuchos Que quemar en etapas Cuando pruebes el escenario Verás como en realidad Vas a decir Lo que me gusta Es el escenario Y cuando me bajo De él ¿Sabes? Lo que pasa Que bueno Eso hay que verlo ¿El game? O no Porque a mí A mí lo que me ha gustado Siempre del futurismo Era el conocimiento Y al final Me di cuenta Que el escenario Era al final Lo que menos me gustaba Hombre Yo tenía una mierda de físico No el físico Que tiene Que tiene Jovan Pero bueno Yo respeto su decisión Esa transición Hay una cosa innegable Si ganas Te gusta Eso es así Y todos los que estamos aquí Hemos ganado campeonatos Más gordos Menos gordos Y te bajas Diciéndole ahí mi polla ¿Sabes? Lo que tal Eso sí es verdad Que cuando pierdes No es tan agradable Eso también hay que decirlo Pero bueno Hay que pasar Todas las etapas Pero bueno Quizás el El proceso De la preparación El mecanismo Las estrategias Quizás le llenan Mucho más Que el competir Es así O sea De verdad El hacer dieta En entrenar Me gusta Es que me gusta Sí Pero yo antes Te digo El tema Perdona Sergio El tema El escenario Te voy a decir A mí al principio Me pasó lo mismo Y estoy con Robert En este sentido ¿Vale? A mí me asustaba El salir En vallador Encima del escenario Es como que Claro Y contando Que era otra época ¿Vale? Me asustaba mucho Y al principio No era Era la manera Bueno Quería competir Quería medirte A ver qué tal Y era la única Pero me asustaba El escenario No encajaba Pero sí que es verdad Que va pasando Y tal Y le vas cogiendo Un poco más De cariño Y aparte De lo que digan Los jueces Las sensaciones Que a veces Te puede dar En un escenario ¿Vale? Y es Es algo espectacular Cuando tú estás Encima del escenario Y ves que la gente Está volcada contigo Eso Eso no se puede pagar Con dinero Eso es una pasada Lo que la gente Te puede transmitir ¿Vale? Cuando estás Encima del escenario Eso Eso es algo Que bueno Eso engancha Eso es una pasada Y es algo Una de las mejores Y ya te digo Independientemente De la clasificación ¿Vale? Lo que te aporta El público En ciertos momentos Es Vamos Algo Que es inexplicable ¿Vale? Entonces Al principio Te puede asustar O no puede ser Tu parte favorita Porque no era la mía Pero Ya te digo Que Hay ocasiones Que Que es algo Tan 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 bonito Y tan especial Que vamos No lo cambiaría Por nada ¿Sabes? Me asusta Lo digo A ver Me voy a poner Un poco Filosófico Pero Yo soy muy Escenario Y el escenario Tiene 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 una mística Tío Que Cuando eres Culturista Cuando de verdad Cuando lo sientes Tío Y aunque Raúl Lo del conocimiento Y tal Raúl Antes que Conocer Ya estaba subiendo En el escenario Con un bañador azul Que se le caía A ver A ver A ver Un segundo Venga Venga Me cae Pero el escenario Tío Tiene una cosa Que estás en un Backstage Oscuro Nervioso Mirando al suelo No sabes cómo vas Y de repente Subes esas cuatro Putos escalones Y hay una puta luz Tío Que es como Volver a nacer Tío Cuando haces el primer Doble bíceps Y bueno Ya no se ven tanto Pero antiguamente Sí que había Flasher de fotos Es como Te engancha Eso tío Es como los cantantes Que no saben Bajarse del escenario Eso es El culturista Está hecho para el escenario Se forja en la sala Pero Se muestra en el escenario En la sala Estás creando la obra Y en el escenario La están mostrando Y el escenario es Para mí es Lo más bonito Del gullurismo Pero bueno A ver Que ha dicho Raúl Guilla Que yo no he dicho Lo contrario Que yo he competido 130 veces Entre materia y profesional Que a mí me gusta el escenario Pero dentro De la competición También amaba El proceso Hacia el escenario Coño Pero lo que es más El escenario Raúl Venga coño Bueno Lo que es más Lo veremos Porque este hombre Todavía no ha competido ¡Cuál típico! No ha Quitnio Que es más Lo que es más chau Gracias por ver el video.